Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Bienvenidos, perdón la demora, estamos probando, probando, probando sonido Ya estamos conectados, bueno, vamos saludando a quienes ya están entrando a la sala Hoy vamos a hablar de regresiones, vidas pasadas, todo el trabajo de nuestra alma, todo lo que va pasando Sí, mientras seguimos conectando, terminando de conectar todo, mientras sigue entrando más gente a la sala Si pueden ir diciéndonos si nos escuchan bien, si nos ven bien Sí, de dónde nos están viendo, hay gente de acá de Argentina también Nosotros estamos, bueno, en Buenos Aires, Argentina, somos de la Feuta, son regresiones Sosso de influencia, Leil Samón Nos vamos a estar hablando de las regresiones, vidas pasadas, de cómo son las sesiones Todo lo que se va dando en la sesión, cómo comienza también Los posibles temas que se pueden dar Varias cosas, vamos a estar viendo Por favor, bueno, los invitamos a seguir a Fundación Micolmena que hacen un trabajo titánico Así que se los agradecemos enormemente Sí, comparten muchas terapias, muchas terapeutas Que se ocupan de sanar a muchas personas, de ayudar, colaborar en su proceso de sanación Cuéntenos por favor Si nos están viendo Si nos pueden escuchar bien Vamos a escuchar de acá Sí, ahora que ya estoy terminando de ingresar Bueno, así empezamos a contar un poco De qué se trata este tema Si tienen consultas, dudas, cosas que quieran saber Estamos para responder un montón de cuestiones Que tienen que ver con las terapias de regresión Sabemos que hay un montón de dudas también Siempre con respecto a este tema Así que todo lo que necesiten saber Estamos acá para que puedan aprovechar Podemos comentarles de qué se trata Cómo se trabaja Bien Bueno, estamos terminando de compartir De subir todo ¿Nos escuchan bien? Por favor, si nos pueden confirmar Fíjate ahí si se puede ver el chat Bueno, creemos que sí se va escuchando bien Ahí está, desde Miami Ahí estamos, muy bien Elizabeth, hola Claudia Sandra Gracias Desde Chile Gracias por avisar Sí A nosotros se nos quedó negra la pantalla Pero bueno ¿Qué pasó? Pensé que no sabíamos Bueno, vamos a empezar contando Primero ¿Para qué es esta terapia? Es una terapia que se trabaja directamente con el alma Que es donde está toda la información En la terapia de regresión Empezamos con una relajación Para que la persona pueda entregarse a la experiencia Estar en un momento de plena tranquilidad Calma Ya que es un momento sumamente importante para la persona Entonces, bueno Lo ideal es que pueda relajarse Estar tranquila Entregada a la experiencia Preferentemente se hace acostado Para que la persona pueda estar Bueno, relajada Porque dura una hora y media Entonces quizás Si está sentado Se puede ir un poco para En el momento de relajación Estar ¿No? Lo ideal es que pueda estar acostado Con el cuerpo bien apoyado Y hacemos, bueno Una relajación Para que vaya Sintiéndose Su cuerpo Todo lo que vaya percibiendo Nosotros no realizamos hipnosis Ya que lo ideal es que La persona pueda estar Realmente comprometida Y sintiendo todo lo que va pasando En su alma Todo lo que va surgiendo Ya que el alma se empieza a expresar Empieza a surgir la información Podemos empezar a sentir Podemos empezar a sentir Determinadas sensaciones En el cuerpo Algunas emociones Entonces, bueno Lo que hacemos es Profundizar en cada cosa Que la persona está sintiendo Nos vamos metiendo De a poquito Cada vez más En todo lo que Va surgiendo ahí Y, bueno De esa manera Llegamos al origen De todo El tema que Trajo a la persona A la sesión Pueden ser, bueno Muchísimos temas diversos Lo que la persona Necesita trabajar Entonces, bueno Una vez que encontramos Ese origen Buscando el origen Del tema actual Que la persona trae Podemos De repente la persona Se puede encontrar En una vida pasada O en la vida actual Directamente En el vientre De su mamá En la niñez En la adolescencia En cualquier etapa De la vida Es donde el alma Te va a llevar Hacia Donde hay que Solucionar algo O donde hay que Sanar Algún tema El alma Te lleva Justo lo que Necesita Sí También es importante Aclarar Es una terapia Altamente efectiva Se pueden trabajar Distintos Se pueden sanar Muchísimas cosas Más que tratar Dolores físicos Traumas Fobias Estos Esta repetición De sucesos Que se vuelven En cotidianos Como por ejemplo Problemas económicos Que uno siempre está O con escasez de dinero O que emprende Y no puede prosperar O que quizás Encuentra Los trabajos Siempre son los mismos O las relaciones Con las personas Siempre son las mismas Bueno todo eso Tiene un origen Como contó Flor recién Y sobre todo Las cosas Tiene como un aprendizaje Hay algo Detrás de todo Lo que nos está pasando Y nos está sucediendo Que nos quiere decir algo Nos quiere mostrar algo Entonces allí es donde La terapia de reflexión Permite ir a ese momento Donde se originó eso Que puede ser En una vida pasada O en esta vida Algo lo activó Algo lo originó También pueden ser Se puede trabajar un montón Con culpas Ataques de pánico Sueños y pesadillas Insomnio El insomnio Se puede trabajar perfectamente Las parálisis del sueño Ataques de pánico Todo tipo de bloqueos Impulsibilidades Trabas Estructuras amorosas También se pueden trabajar Bueno todo eso Tiene un origen Y allí es donde está terapia Por eso Es que quisimos Promocionarlo O comunicarlo Como ir al origen Deberíamos como cambiar el foco Y orientarlo a Bueno para qué nos está pasando esto Nos está pasando para que Trabajemos Algo O nos está pasando para que Seamos conscientes de algo Eso es Lo que debemos Como cambiar el foco De victimizarnos A tratar de hacerlo Consciente Desde el inconsciente Que allí es donde Donde va esta terapia Claro Aparte bueno En esa búsqueda También de ese origen Que buscamos Muchas veces El alma Nos lleva A ese momento Puntual Porque Hay como una pérdida Del alma La llamamos así Porque En una situación Traumática Dolorosa Donde Sentimos mucha angustia Es como si el alma Hubiera quedado atrapada En ese momento Obviamente Estamos en nuestra vida Actual Y sentimos un montón De cosas Que ya no están pasando Pero la memoria Al quedar en ese momento Es como si hubiera quedado Congelada Entonces lo que el alma Hace en las sesiones Es llevarte A ese momento Para que vos puedas Recuperar energía O sanar Determinada cosa Algo puntual Que haya quedado Atrapada en ese momento Esa memoria Entonces bueno Se trabaja Mediante las regresiones Para poder Drenar todo eso Primero que la persona Bueno Como decía José Lo pase al consciente Cuando lo pase al consciente Ya Es como que Está ahí ¿No? La información apareció Entonces Después se trabaja Con una serie de consignas Instrucciones Que bueno Los terapeutas Vamos dando En ese momento Para que El trabajo Sea lo más terapéutico Posible Y obviamente Lo que la persona trajo Ya no sea un problema ¿No? Sino que sea algo Que ya está Que quede sanado Como un ciclo cerrado ¿No? Entonces Una vez que se trabaja Eso puntual En la sesión Preguntamos ¿No? En ese momento ¿Qué es lo próximo Que el alma Necesita sanar? Y muy rápidamente El alma se va Hacia otra experiencia Que es otra cosa Que no es lo que Estábamos viendo antes ¿No? Sino que el alma Va llevando a la persona A que vaya resolviendo Diferentes cosas Diferentes situaciones Y eso que genera Que la persona Se vaya liberando ¿No? Que pueda Ir drenando Todo eso Y bueno Lo que sucede Es que Obviamente Vamos a estar Cada vez mejor ¿No? Sacándonos como Peso de encima Mochilas Y además Son temas Que nos perjudican Quizás muchos años De nuestra vida Entonces Es muy interesante Poder Quitarnos De a poco A medida Que uno pueda Todas esas cosas De encima Que no nos hacen bien ¿No? Sí, porque a veces Las Sin darnos cuenta Las vamos cargando Y como que Las volvemos propias Como que Nos acostumbramos Tal cual En realidad Nos mal Acostumbramos A transitar O Como una experiencia De vida Tener algo Que no nos pertenece A ver Nuestro campo Vibratorio Es algo que No lo vemos Pero es algo Que es Que es Nuestro Es propio Entonces Allí Como justamente No lo vemos Puede estar Interferido O intervenido Por distintos Tipos de energías Son ajenas A nuestra energía No nos pertenecen Pero a través De esa interferencia Nosotros Podemos Empezar a sentir Muchísimas cosas Que la verdad Que No son nuestras ¿Qué pueden ¿Qué cosas Pueden haber ahí? No, bueno De todo Ahí tenés de todo Bueno Lo más común Almas perdidas Almas familiares Almas obsesoras Las obsesoras Son las más Difíciles O más Complicaditas Como para trabajar Porque son almas Que tuvieron Compartieron Algo En otra Vida Con el alma Que tiene ahora Tu cuerpo físico Entonces hay como Una disputa Hay como una Algo negativo Sí, claro Algo negativo Claro Entonces El alma Obsesora Que caería En el campo Liberatorio Hace todo lo posible Porque está Enojado O enojada O tiene mucha Bronca Entonces se quiere Disquitar O quiere Cobrarse Venganza Entonces Lo que pueden Hacer las almas Obsesoras Te pueden Volver loco Viste Con tal De destruirte Entonces ahí es donde Nosotros como terapeutas Hacemos contacto Con esa alma Tratamos de Somos como los Mediadores Holísticos Claro Somos los Mediadores espirituales ¿Qué hacemos Cuando contactamos Con una alma Obsesora? Hablamos con la Obsesora Le preguntamos A qué se debe Que está en el campo Para qué Por qué Y el alma Te empieza a hablar Pero Te empieza a hablar Porque el paciente Le presta Las cuerdas vocales Una técnica Que el paciente Le presta las cuerdas vocales Es alma Para que se comunique Y vos ves que esa alma Lo quiere destruir Está muy enojado O enojada Se odian Entonces vamos Alma obsesora Alma consultante Claro El consultante No recuerda Lo que hace No lo recuerda Porque claramente No tiene conciencia De eso Pero el obsesor Que está ahí Tratando de arruinarle La vida Como sea Sabe perfectamente Y tiene su conciencia Su memoria Y bueno Empieza a comentar Y a relatar Qué es lo que pasó En una vida anterior Entonces hay que Como negociar Para que no tenga Más esa bronca O ese odio Hay que hacer Como recordarle Al paciente Claro El objetivo Nuestro Con la terapia De regresión Y vidas pasadas Nuestro objetivo Es no arrancar Esa alma O anularla O bloquearla O eliminarla Sino poder guiarla Hacia la luz Para que descanse en paz Para que vuelva a reencarnar Para que esté en paz Y para que el consultante También esté en paz Entonces ese es nuestro objetivo Que todas las almas Que están agrías En el campo vibratorio Vayan a la luz Las dos terceras Son las más complicadas Por esta disputa Por estas cosas Que tienen Desde el pasado Las familiares No tanto Porque bueno Generalmente Están por apego Por amor Pero rápidamente Tenemos temas físicos Iguales Iguales Si esa persona Falleció con No sé Una emoción Muy marcada Como puede ser Una angustia Una tristeza Una depresión También se transfiere Al cuerpo físico De la persona Que está física Acá Entonces Genera un impacto Muy fuerte En las personas físicas Tanto Obviamente Los seres queridos No lo hacen Con intención Ni nada Simplemente Quieren estar cerca De la persona querida Por apego Claro Por apego Puede ser De las almas O puede ser De la persona física Que le quede En este plano Que No puede Desapegarse De ese ser querido Entonces Con todo su amor Lo retiene Y quizás Si el alma Necesita irse Y descansar Pero al estar Atado Por esa persona física No puede irse A la luz Entonces Es como un atrapamiento También Sí Otra cosa También Que solemos ver Bueno No solo lo solemos ver Sino que Que ocurre Y así sucede Es que también Las almas No pueden ir a la luz No pueden subir a la luz Y descansar en paz Porque Puede ocurrir Que se pronunciaron Mandatos Pactos Juramentos Eso se suele ver Muy común En las parejas Cuando muere Alguien de la pareja Él o ella Como que Cuando sale En una regresión No puede subir Porque bueno Este famoso dicho De te amaré Para toda la vida Siempre vamos a estar juntos Juntos hasta el final Pase lo que pase Bueno Esas son palabras Que aquí en este plano Suelen ser como lindas Como Te puede hacer sentir bien Pero eso te genera Una teata Unir teata Y eso puede ser Otro de los motivos Por los cuales el alma Esté adherida en el campo Y no puede ir hacia la luz Y así pueden pasar Muchos años Muchísimos años Sí, también Bueno, ahora que Hablas de las parejas Hay No solo También los pactos Juramentos Promesas Sino que también Si una persona Quizás Terminó una relación Y está muy obsesionada Con la otra persona Su energía Lo que llamamos En las regresiones Energías psíquicas Esa energía Es tan fuerte De la persona Que quizás fue dejada O se quedó En ese malestar O Un cierto dolor Entonces Los pensamientos Que tiene O las intenciones Que tiene Con la otra persona La otra persona Las tiene en su campo Vibratoria También Con mi formación Entonces No está físicamente Al lado Pero psíquicamente Genera también Un impacto Muy fuerte Entonces La persona Puede sentir Su presencia Todo el tiempo O de hecho No sé Una cierta culpa En el caso Que quiera tener Otra pareja Como que La energía Es muy fuerte Y bueno Ni hablar También Si hay Juramentos Promesas Todo eso En las regresiones Nosotros trabajamos Con seres de luz Con Bueno El Arcángel Miguel Que es el de la protección Que tiene Espada de luz Que es Súper Súper Poderosa Entonces Para cortar Con todo eso También Tenemos la asistencia Del Arcángel Miguel Que ayuda un montón ¿No? Con su espada de luz Y a cortar Con un montón De cosas Que como José Está diciendo Más que unir Te ata ¿No? Entonces No está bueno Está bueno poder Liberarse Lo más posible Tener nuestra alma Cada vez más sana Más tranquila Más libre Para poder hacer Nuestro propósito ¿No? Porque Todos vinimos Con un propósito Una misión ¿No? Que yo creo que Todos tenemos Esos recuerdos Si bien Cuando nacemos Cuando somos Muy chiquitos Después con tanto ruido Que tenemos En nuestro Exterior Ya sea Estar en una casa Con ruido Con violencia Todo eso Nos hace ir olvidando Pero la información La teníamos ¿No? Entonces Todo eso Como que se va perdiendo Porque empezamos Estar muy en lo terrenal Muy acá Entonces Nos pierde Todos esos recuerdos Entonces Ese propósito Como que va quedando Un poco atrás Entonces Una vez que empezamos A descargar nuestra mochila A sanarnos A sacarnos Cosas de encima Que son feas Que no van más Que ya no queremos Empezamos a Entrar por un camino De encontrar nuestro propósito Y recordar Lo que vinimos a hacer ¿No? En realidad sería lo ideal Bueno Tener una niñez Tranquila Feliz A veces Bueno No es posible Pero bueno Nosotros quizás Ya somos padres Tener más conciencia ¿No? Con respecto a los hijos Para que los hijos Vengan a hacer Lo que tienen que hacer Su propósito Su misión Y no llenarlos De cosas Que ¿No? Que lo único que les genera Es ruido Y cosas para resolver En su adultez Que no le corresponden No les pertenecen ¿No? Entonces también Tener conciencia de eso Sí Quizás a veces Queremos como Imponer cosas nuestras Que Deseos nuestros O proyecciones nuestras En los niños En nuestros hijos Bueno Nuestros mandatos También que nos metieron Claro Esto es El famoso dicho Que la historia se repite Bueno La historia Se va a repetir Hasta que alguien En la familia En el clan familiar Decida hacerlo consciente Decida trabajarlo Y bueno Decir que eso no Ser consciente De que eso no lo quiere más Vamos a saludar aquí A ver si hay alguna pregunta Que acá hay un montón de saludos Elisa Hola a todos Muchas gracias Gracias por estar Hola colegas Bueno Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Buenas noches Andrés Que ya hizo la terapia Sí Hola Andrés Un placer Me pasó Me pasó con mi abuela Mi tía Y mi primo Sí Sí También pasó Que también mis familiares Una noche Antes de que yo Pasé De la noche También es muy común Que se presenten ¿No? Pero no eligen a cualquiera Para presentarse Eligen a las personas indicadas Y algo especial Hay ahí ¿No? Un vínculo Un vínculo marcado ¿No? Sí Eso está bueno también Bueno Y también le queremos contar Qué beneficios Se puede tener con esta terapia Si alguien tiene alguna pregunta O algo sobre Bueno Justamente sobre las regresiones Alguna duda Sí Que se puedan sacar todas las dudas Porque es una terapia Que quizás no es De las más comunes de todas Y entonces Quizás lo que no es conocido Una duda un poco Pero realmente es una Súper herramienta Que se pueden trabajar Muchísimas cosas Entonces Quizás contar su caso O algún tema Que tengan para trabajar Para ver O alguna duda Algo que quieran Si tienen alguna duda De preguntar algo Que se podría llegar a trabajar En la regresión Que lo escriban ahí Si con todo gusto Se las vamos a responder Pero bueno Es eso Se trata de Nosotros vamos cargando Cosas Y cosas Y nos vamos sumando Más cosas Más la vida misma El estrés de la vida Y como uno Y el sistema De mundo Y de vida Hace que nosotros Como que el inconsciente Lo tapemos O como Lo dejemos de lado Y vayamos Más que nada Por lo mental Entonces Eso a veces Casi siempre Puede jugar en contra Porque A nosotros Nos van a escuchar Siempre decir A ser consciente Lo inconsciente Porque allí Pueden haber Memorias Grabadas Nos pudieron ocurrir Cosas de niño Que De adulto Uno puede pensar Que fue una pavada Pero cuando se trabaja Y se va al inconsciente Y se va a ese momento Donde pasó Esa pavada Que nosotros vemos Como adultos Pensamos que De adultos Es una pavada Te das cuenta Que eso Te generó un trauma Y te activó Algo Que te fue arrastrando Por toda la vida O sea Te generó algo Muy negativo Claro Que en realidad Todo lo que nos va pasando En nuestra vida cotidiana Más que nada Nos vamos a dar cuenta De las cosas Que nos duelen Que nos lastiman Que nos van pasando Que nos ponen mal Entonces Todo eso Nos está mostrando algo Entonces Hasta que no lo podamos resolver Y no vayamos adentro nuestro Van a ser circunstancias Y cosas Que nos van a seguir sucediendo Hasta que Podamos mirar ese problema O ese tema Y decir Bueno ¿Qué me está mostrando Todo esto? ¿Qué me quiere decir? Porque si no No estaría Si está ahí Es porque Tenemos que trabajar algo O un aprendizaje Que no pudimos entender O bueno O sanar heridas Que es como Lo que más vamos Terciendo Claro Elizabeth pregunta ¿Cómo se llama Esta regresión? Terapia de regresión Y vidas pasadas No es una Terapia de regresión Puntual La única diferencia De cómo lo aplicamos Nosotros Es que Podés ir a una vida pasada O a un hecho marcante Doloroso Significativo Sin hipnosis Sin hipnosis Porque justamente Nosotros Lo que tratamos De hacer Es hacer Lo más Consciente Posible Entonces A veces Va a ser una experiencia Donde lo vas a Vivenciar fuerte Vas a llorar Vas a trabajar Lo vas a sacar O sea Cuando vamos A ese momento Que a vos Que a vos Te traumó Te marcó O sucedió Algo Lo que tratamos De hacer Es que lo drenes Que todo Quede ahí Para que no Impacte más En tu vida Actual y cotidiana Claro Igualmente No es que De ir a ese momento Vamos a estar Mucho tiempo ahí Y que la persona Sufre Y la pase mal No, para nada Lo importante Es poder tocar eso Que la persona Lo pasa al consciente Dándose cuenta Y pudiendo ver Qué pasó Y muy rápidamente Bueno Usamos las técnicas Que son para Poder sacar Todo eso Pero no nos quedamos Concentrados En que la persona Lo sienta otra vez Porque No es el fin Sino que el fin Es que Poder drenar eso Y poder Sería como Reprogramar Esa memoria Que no quede Algo negativo Sino que Algo que Excluya Que quede como sanado Claro A nosotros nos consultan Nos preguntan siempre A veces Si pueden borrar Recuerdos Con esta terapia La verdad que No se debería Borrar ningún recuerdo Si algo te pasó Y lo querés Borrar No habría que borrarlo Si lo que nosotros Aconsejamos Es trabajar Sobre esa emoción Y esa sensación Que te genera Ese recuerdo Entonces Cuando vos lo trabajás Lo sanás Lo drenás Cuando finaliza La regresión Vos vas a seguir Teniendo ese recuerdo Pero la diferencia Que va a haber Es que Esos feos Que te generaba Ese recuerdo No va a estar más Va a desaparecer Otra cosa Que hay que aclarar Es que Es una terapia Que se puede aplicar En todas las personas Lo único Que nosotros Los terapeutas En regresiones Habías pasadas Lo único Que pedimos Es que La persona Primero Que no sienta miedo Si siente miedo O siente no hacerla Bueno Que no haga la sesión Porque Seguramente El proceso Y el tiempo De cada uno Es distinto Entonces Hay algunas personas Que si están dispuestas A hacerla Están preparadas Para hacerla Y otras que no Si bien No necesito Una preparación previa Son momentos Son etapas Quizás Esa persona Que no se anime A aún hacerla No debe forzar nada Porque Bueno No es el momento De esa persona Quizás debe seguir Transitando por algo Porque como dijimos antes Todo lo que nos pasa Es para algo Por algo Entonces quizás Si hay un bloqueo Y ese bloqueo Te genera miedo Y no querés hacer La regresión Por miedo Quizás hay algo Todavía Que tenés que seguir Viviendo Hasta que llegue El momento Donde digas Bueno Este bloqueo Ya llegó el momento De ponerle un fin Así que no El proceso De cada uno Es de cada uno Y tampoco Si bien hay gente De afuera Que a veces Quiere ayudar Cada uno Va sintiendo Cuando es su momento Que no es el mismo De los demás Y cuando puede Sentirse preparado Para tocar Determinados temas Es escucharse Uno mismo Ver qué va sintiendo Si es el momento Adecuado Si tienen que pasar Otras cosas Es muy personal Bueno A veces nos preguntan Cuando vuelven A la próxima sesión Y siempre también Es la misma respuesta Es cuando lo sienta Cada uno ¿No? Porque por esto mismo El proceso De cada uno Y cuando la persona Sienta hacer otra sesión O se sienta preparado Para tocar otro tema Va a ser cuando Tenga que ser ¿No? Entonces Que fluya Que también Cuando uno está En un proceso Está percibiéndose Sintiendo Y resuelve una cosa Y surgen otras ¿No? Entonces Escucharse Y prestarse atención Y no ponerse mal ¿No? Porque siempre Van a ir surgiendo Cosas para trabajar Es que bueno Es como una rueda ¿No? Que Yo le digo Como una cebolla No sé si en todos los países Se le dice cebolla Eso cuando picaste Hace llorar mucho Aquí en Argentina Se dice cebolla Y tiene como capas Bueno Eso mismo Es como trabaja el alma El alma Primero va a trabajar Lo que necesita Sanar Rápido Que es lo que Le pesa mucho Suele ocurrir también Que Viene un consultante Con un motivo de consulta Por ejemplo Quiero trabajar El Pánico al agua Bueno Perfecto Preparamos la sesión Para trabajar El pánico al agua Y cuando el paciente Entra en regresión Lo que conocemos Como estado Expandido de conciencia Nosotros le preguntamos ¿Qué es aquello Que tu alma Necesita sanar? Y termina diciendo Le tengo fobia A los mosquitos No sé Le tengo terror A los perros O a los gatos Bueno Perfecto Como aquí no hay hipnosis No hay inducción Es decir No obligamos A que tu alma Haga Borre Quite Elimine Anule Tape Absolutamente nada Vamos a trabajar Lo primero Lo que el alma Diga Eso es lo que Vamos a trabajar Porque entendemos Que eso es lo que Tu alma Necesita sanar Las sesiones Más o menos Tienen una duración De una hora y media Y según Cómo vivencie Tu alma Esa experiencia Es Si se va a poder Trabajar Un síntoma A dos O hasta tres Como No obligamos A que vaya Para ningún lado Vamos a respetar Todo el tiempo Lo que tu alma La experiencia O como lo estoy Vivenciando el alma Entonces Puede iniciar Una experiencia Y finalizar rápido O también Esa experiencia Se puede llevar Todo el tiempo De la sesión ¿Por qué? Porque tu alma Necesita trabajar Necesita tiempo Necesita su espacio Entonces No la vamos a obligar Pero No quiere decir Que no se haya hecho La regresión Si se trabajó Entonces Ahí es cuando Nuevamente Lo mental Quizás tapa Lo consciente Y lo inconsciente Porque la persona Vino con un motivo De consulta Y en la sesión En regresión En sí Terminó trabajando Otra cosa Pero no es que no Hizo la regresión Trabajó Lo que el alma Necesitaba sanar Y esto va de la mano A lo que preguntan Tonela del Pino Que pregunta Y si me quedo En un trance No, mirá La verdad que No hay trance No es que te vas a quedar En una vida pasada Y ahí te vas a traumar Repito Aquí no hay hipnosis No vas a estar hipnotizada Vas a estar consciente Absolutamente Todo el tiempo Tan consciente Vas a estar Que si querés Puedes levantarte Ir al baño Y volver A la sesión Y después se sigue Como si nada Es como si fuera No sé Estar mirando Una película De repente Viene la propaganda Después enganchás La película Igual Es como que Si no hubiera Habido Ningún tipo De corte En el medio Y aparte Bueno Nosotros estamos Durante toda la sesión Acompañando a la persona La persona sabe Que estamos ahí Que estamos Acompañando Con las Bueno Instrucciones Las consignas Que vamos dando Depende a lo que Se vaya dando Que eso también Es un dato importante Que si bien Si una persona Viene con un tema Muy fuerte Seguramente Es lo que vaya A salir En la regresión Pero no tenemos Manera de saber Lo que va A surgir En una regresión A donde el alma Te va a llevar Obviamente Obviamente que va a ser Super importante Donde el alma Te lleve Porque es lo que El alma Considera lo más Importante Y lo más Urgente Y esto que decía José también Que quizás Se puede ver Un tema En toda la sesión Depende El proceso El proceso Que la persona Necesite Todo el tiempo Que la persona Necesite En quedarse Con ese tema Y poder Dejarlo Adivinarlo Trabajarlo Quizás Se pueden ver En otra sesión Varias cosas Distintas Que bueno Eso sería Estaría buenísimo También que se puedan Ver un montón De temas Distintos Pero bueno Depende siempre Del tiempo Que necesite Cada persona Para estar Por cada tema Y esto De no poder Saber Lo que va a surgir Porque a veces Pueden aparecer En el medio De la sesión Un alma perdida O una entidad Un montón De cosas Que no podemos Imaginar Nos mismos La persona Cuando termina La sesión No puede creer Lo que pasó ¿No? Entonces Si bien nosotros Podemos ir apuntando Para un lado En especial Para Bueno Tocar un tema En especial Va a surgir Lo que tenga que surgir ¿No? Siempre se va a trabajar Algo Siempre lo que se trabaje Va a ser súper importante Pero bueno Pueden surgir Un montón de cosas Que no nos esperamos Y obviamente Está todo Todo bajo Control No hay nada Que vaya a pasar Que sea algo Rarísimo Ni nada O sea Todo lo que surja Ya no es algo Que inventamos nosotros Sino que es Una terapia Que viene De 500 años Antes de Cristo Más o menos Que ya Se trabaja Con el alma ¿No? Entonces Bueno Cada vez Cada año Que pasa Cada momento La técnica Se va Como afilando Cada vez más ¿No? Entonces Cada vez es más No sé Cómo decirlo Como más productivo ¿No? Más resolutivo Más resolutivo Y hay como muchas Técnicas Hay muchos temas Que se pueden ir tratando Después Lo que quería agregar Era este tema De las almas perdidas De las entidades Que también Relacionada con las entidades A veces surgen cosas Bueno Energías Bastante oscuras Que son Bueno Debidas A los trabajos De magia Y todo eso Maldiciones Sí Pero Es como que Bueno Hay mucha gente Que hace Trabajos de magia De esas cosas O quizás No sé Amarres O ciertos Trabajos A alguna persona Porque no la quiere Estaría buenísimo Que nadie A eso Porque El dolor Que le genera A la persona No solamente A la persona A quien se lo hacen Sino a todos Su entorno Si esa persona Tiene hijos Tiene Bueno Es horrible Estaría buenísimo Que nadie lo haga Y no creo Que quizás La persona Sepa el daño Que hace Pero bueno Igualmente Después Que le interese Saber Hay una fórmula Que usamos En las regresiones Que se las podemos Dar Para que lo hagan En su casa También Para que puedan Liberarse Porque realmente No está bueno Le pasa mal Le genera mucho Suprimiento Depende hacia donde Está orientado El trabajo Que hacen Y además Eso vuelve Es decir Que la persona Si hacen un amarre O esas cosas No son correspondidos Es como que la persona Pasa a ser Como medio Un títere No es que tiene Sentimientos reales Sino que Esas energías Es como si Te estuvieran sometiendo A que sienta Lo que le dicen Que sienta Sí, sí Está tomada A ver acá Que dice El público La verdad Es que me da miedo Claro Es algo desconocido Para mí Pero con lo que han dicho Me sentí más tranquila A ver si me animo Claro Antonella No hay una manera De hacer bien o mal Una regresión Lo único que puede llegar A pasar en una regresión Es que no entres en regresión Que es difícil que suceda Porque tenemos varias técnicas Como para que vayas Vayas profundizando Bueno, igual si te lo hace alguien Que quizás no conoce bien O no Te puede dejar mal Lo ideal es que puedan ir Con personas que sepan Que son profesionales en serio Que trabajan de esto Que son recomendadas Entonces no vayan con cualquiera Porque O sea Hay un montón de terapeutas Que son excelentes Que los pueden ayudar realmente Que saben lo que están haciendo Yo diría que bueno Investiguen bien antes Porque se trabaja Con lo más puro Que es el alma Con la energía de uno Y hay que cuidar mucho Nuestra energía Toda nuestra información No podemos Entregarnos a cualquier persona Que nos haga Entonces siempre Bueno Es una recomendación Que estudien bien La persona que se los va a hacer Que no se entreguen a cualquiera Que hay un montón de terapeutas Que son fantásticos Que los pueden ayudar un montón No solo de regresiones Sino también Bueno Un montón de otras terapias Que bueno Están acá en Fundación Micolmena También Que son excelentes Y bueno Espero que es Que no se entreguen A cualquier persona Porque Yo creo que sí Que puede pasar Que se quede mal ¿No? Entonces Es cuidarse de alguien Que sepan que Sí, sí Que sepa trabajar Claro Si el terapeuta Sabe trabajar Tiene intención Tiene compasión Y tiene mucho amor Por su trabajo Nada malo puede ocurrir Como se trabaja Como se trabaja Desde el inconsciente Y en lo profundo Del inconsciente Si hay alguien Que no tiene mucha experiencia En el tema Puede ocurrir Acá Vlady González Nos escribe Pregunta ¿Por qué un alma pasada Podría tener conflicto Con nuestro alma actual? Uf Y porque Bueno Como venimos de vidas pasadas Bueno Hace poco Tuvimos También una regresión Que eran Dos soldados Que habían vivido En la guerra Y Bueno Uno era muy chico Tenía 17 años Y el otro Tenía 22 Entonces Al de 17 años Cuento una historia Real De una regresión El de 17 años Estaba tan asustado Porque tampoco nadie Lo había preparado Lo suficiente Como para estar ahí Y bueno A los 17 años Una persona Muy chica Para estar en una situación Así como una guerra Entonces Se escapó Desde Como sería El centro de batalla Y dejó Sí, sí Del combate Eso Y dejó como a su compañero De 22 años Solo O sea Se fue Le ganó el miedo Y se fue de ahí Entonces bueno Al de 22 años Lo atraparon Bueno Perdió la vida Y Ese de 22 años Se había quedado Tan enojado Porque sintió Que lo había traicionado Que lo percibió Hasta la vida siguiente Que bueno En esta vida Era una Una mujer Que tenía Un montón De pensamientos Negativos Todo el tiempo Que decía Bueno No servís para nada Te va a ir mal Esto no No lo sabes hacer Tenía muchas cosas Como una psicosis De pensamientos Que lo habían llevando Que en definitiva No resolvía nada No hacía nada Nada le salía bien No podía Claro Y otra cosa importante Que dijo Atracones con la comida Tenía atracones Que la paciente Manifestaba A veces ¿Cómo que siento Que voy a reventar O me voy a morir? Claro Entonces bueno Cuando pudimos Hablar con esta alma Que su conciencia Se manifiesta A través del paciente Decía esto Que hasta que no lo destruya No iba a parar Que lo único que quería Era destruirlo Pero porque El alma esta herida El alma obsesora No había entendido Que su compañero Se fue por miedo El alma obsesora de herida Afirmaba Que lo había abandonado Lo había dejado Lo dejó solo En el medio de la guerra Y me mataron Por tu culpa Y el alma Yo decía Yo tenía miedo A mí no En esa vida No había tenido Entrenamiento Ni preparación Psicológica Ni militar Ni nada Le dieron un rifle Y andaba a la guerra A pelear Claro Entonces bueno Cuando pudimos hacer Hay que hacer Como una negociación Que las almas Puedan realmente Entenderse Y llegar a Algo pacífico Entonces Que una pueda entender A la otra Lo que se hace Es ir hablando Con una primero Después bueno Decirle bueno Vas a esperarme acá Un momento Que voy a hablar Con la conciencia Del paciente Entonces Hay que llegar Como una negociación Donde las almas Queden En un estado De paz En paz Que no haya Que no haya bronca Que no haya enojos Que no haya nada pendiente Entonces bueno Una vez que se puede lograr eso Que bueno Como decía José A veces llevan más tiempo Cuando son obsesores Porque Tienen algo personal Con la persona Entonces Lo lindo Y maravilloso De todo esto Es que Se liberan dos almas Se libera esta Que estaba súper enojada Que también está sufriendo ahí En el campo vibratorio Del paciente Y se libera El alma De la persona física Que la está pasando Realmente mal Y que tiene un montón De temas De todo tipo Bueno Este era un caso Que tenía el tema Con la comida Y que no podía Lograr nada Porque todo le salía mal Porque se frustraba Sí Y aparte La señora Manifestaba Que tenía mucho dolor De nuca El cervical Quiropráctico Médico Pastilla Radiografía Tomografía Ecografía Todo De más está decir Que el médico No va a encontrar Absolutamente nada Porque El alma No se está viendo En todos los estudios Que te puedan hacer Entonces bueno Genera impacto físico Emocional Y el médico No te va a encontrar nada Entonces Perdón Otra de las preguntas Es Y cómo Que nos hacen los pacientes Es cómo sé Si esto es efectivo Bueno Este ejemplo Que acabamos de contar Es uno La persona tenía Un dolor de cervical De nuca Impresionante Hicimos la regresión Salió esta alma Obsesora Nos hicimos amigos Los hicimos amigos Fue a la luz Todo en paz Y el dolor desaparece Sí No solo eso Sino que puede Vivir en paz Sino los pensamientos Repetitivos De que no podés nada Que te voy a ir mal Que no servís para nada O sea Es un montón de cambios Que la persona empieza a tener Que son realmente notorios O sea Te empieza a cambiar Tu vida cotidiana De una forma importante Sí Y esto es bueno Es un ejemplo solamente ¿No? Un ejemplo real Pero Cada persona Es un mundo Entonces No hay regresiones Que sean Ni siquiera parecidas De la una De la otra Son todas Totalmente diferentes Y cada una Tiene su magia Y su Son muy lindas Las regresiones Bueno Cuando se trata También de almas De que puedan ir a la luz La verdad que Sí Es una liberación importante Y además No es algo que contamos nosotros Son cosas que vive el paciente En el momento Y que se quedan Lallados Con lo que le sintieron Con lo que vieron Percibieron Entonces Es muy lindo Porque la persona Se va con su experiencia ¿No? Como que es algo Muy personal Y Bueno También la podemos Nosotros la grabamos Si la persona quiere Tenemos un grabador Entonces Eso está bueno Porque después Si te queda alguna duda O te quedó algo Que quizás no recuerdes Con exactitud También Está bueno poder tenerla Escucharla cuando quieras Eso Sí Sí Porque a veces La reelección No la recordás Toda de principio a fin Todo lo que sucedió Todo lo que pasó Entonces nosotros Las grabamos Y se las mandamos Después por mail Como para que el paciente Tenga también Es algo muy importante De su vida Es cuando hizo una sesión Y se sacó mucho de encima Sí Sí Blay Blay González pregunta Si hay algún riesgo En tomar contacto Con normas de vidas pasadas No No A ver Muy buena la pregunta Te agradezco ¿Por qué? De la manera que nosotros La aplicamos La terapia de regresión Y vidas pasadas Tiene un objetivo Sanador Transformador Para sanar Y transformar algo Entonces Nosotros le damos Ese fin terapéutico No vamos a una vida pasada Por ir una vida pasada Por ejemplo Si querés hacer una regresión Para ir a una vida pasada Para ver si fuiste Para ver si fuiste Chamán Bruja ¿Qué sentido tiene en tu vida hoy? Porque al ir una vida pasada Ocurrió que hubo muerte Entonces hay que ver Cómo sucedió esa muerte Fue traumática De qué manera Generalmente Una vida pasada Puede haber sido Horca La hoguera Sí Te quemaron Te degollaron Bueno antes había muchas Hay muchas regresiones también Cuando se trata de una vida pasada Que antes Se trataban de bruja Y eso también Es muy común ¿No? Esto de que Las brujas Las Tenían fuego Les hacían un montón de cosas Esas también Hay un montón Pero el hecho de ir a una vida pasada Significa que hubo muerte Y Hay que ver Cómo fue esa muerte Entonces Quizás esa muerte No te olvides Que no es una película Que estás viendo Sino que es una experiencia De tu alma En una vida pasada Entonces Al ir a una vida pasada Sin querer sanar algo Transformar algo Te puede llegar a Impactar O a generar algo Medio Medio doloroso Medio difícil Pero no En principio Si tiene un objetivo terapéutico Tomar contacto Con almas De vidas pasadas No hay No hay ningún riesgo ¿Pero por qué? Porque no vas a tomar contacto Con un alma De una vida pasada Que no haya tenido relación Con tu alma Entonces Ahí se va a dar la conexión Ahí es donde ocurre El proceso terapéutico No es para curiosidad Sino para realmente Trabajar algo profundo Y poder resolver algo Claro No es que vas a una vida pasada A cruzarte con almas Y a saludarlas Hoy En el 2021 Lo que pasó en el 1900 No Pero si no tiene un objetivo Transformador Sanador Hacer una regresión Como que Sí Al menos nosotros No lo recomendamos A ver Qué más Hay por aquí Bueno Espero que Gracias por todas Las preguntas Las consultas Espero que esté saliendo bien Desde ¿Por qué una nueva pasada? Bueno Ya la vimos Las relaciones Son solo personales O se pueden ser Para otra persona Por ejemplo Un familiar mío Sí Estábamos a punto A punto De hablar de eso Está lo que se llama Regresión remota Que si es un familiar Se puede hacer perfectamente Es decir Vos serías El canal Con el cual Se va a conectar Para trabajar Con el familiar Si el yo superior De la persona Así lo quiere Exactamente Aquí no hay hipnosis Repito lo mismo No obligamos No hay inducción a nada Entonces Primero contactamos Con tu yo superior Para que tu yo superior Contacte con el yo superior De tu familiar Para trabajar ¿Qué? Ahí es donde habría que Empezar a averiguar A ver Bueno ¿Qué le pasa al familiar tuyo? Que no quiere Trabajarlo O por qué Primero saber Por qué no se quiere Hacer una regresión Tu familiar En el caso que no queda Hay que ver por qué Si vos crees Y sabés Y sentís Que le puede hacer muy bien Bueno vamos Pero si el yo superior De tu familiar No autoriza Dice que no No se puede hacer nada Igualmente tiene que ser Un familiar Muy cercano Ya sea Bueno Esto se hace mucho Con los hijos A los niños No podemos hacer Las regresiones Entonces se trabaja Directamente Con alguno De los padres Se le pide permiso Al yo superior Entonces La persona que está Haciendo la sesión Que sería O papá o mamá Del niño Sería el que estaría Viendo toda la información Que hay en el campo Vibratorio de ese niño Si hay No sé Si tiene algún tema En especial Generalmente Se pueden ver entidades O almas O algo que esté ahí Generando algún impacto En el niño No puede ser Que haya eso Bueno Como decía antes También los trabajos De magia También le generan Muchas cosas A los niños Miedos A la noche Temas De alimentación De conducta Cualquier cosa Que un niño Le genere En su mundo Emocional Algo Que los padres Noten Sientan que está raro Hay que ver también Si en el momento Que el niño Está así Hubo alguna muerte Vivió algo traumático Eso también es importante Entonces En el momento De hacer la sesión Con los padres Estamos viendo A través de los padres Todo lo que hay En el campo vibratorio De ese niño Toda la información ¿Qué está pasando ahí? Entonces se trabaja Directamente En el campo vibratorio Al niño A través de los padres Sí Bueno Creo que Cualquier duda Que tengan Sí, sí Cualquier duda Que tengan Por favor Nos avisan Los pregunten Si acá Paula Dubin Pone Bella flor Sí, sí Ay, muy frío Sí, sí, sí Muy bella Linda Doy fe Afirmo Gracias Elizabeth González A ver que no Veo bien la pregunta He tenido que luchar Con espíritus De bajo astral Como los llamamos Arcontes Eso me sucedió En una casa Donde viví Durante 15 años Más o menos Y todo lo pude resolver Cuando una de las veces En momentos de sueño De la noche Me vi fuera de mi cuerpo Que como un viaje astral No sé Y crecí descomunalmente Y la voz se transformó La casa está llena De estos seres Vi un portal dimensional Y por ahí Entraban a la casa Yo con esa voz de trono Lo saqué de la casa Y el portal se cerró Lo único que nunca entendí Es qué significa O qué cosa puede ser El hecho de ver El tamaño descomunal Que yo tenía Y la voz tan fuerte Habría que ver bien Cómo fue eso El portal este Estaba en un espejo Porque los espejos También son portales Habría que ver también El tema de los espejos Algunos son como portales De lentidades y energías Más que nada Las oscuras O las que no son Muy gratas de sentir Pero sí Todo se puede trabajar En las regresiones No solamente vida pasada Sino que se trabaja Con cosas a veces Bastante pesadas Como energías De la oscuridad Que igualmente Todas las almas oscuras Vienen de la luz Exactamente No es que son Cuando hablamos de oscuridad O seres oscuros No es que son demonios O si se manifiestan Como demonios A nosotros En las regresiones Nos hablan con unas voces Como si fuesen Algunos te dan como Mieditos Pero bueno Pero no dejan de ser Almas Perdidas Y manejadas Y manipuladas Nosotros lo que hacemos Cuando nos toca Un alma de estas Es como que le vamos Haciendo ejercicios De memoria Para llevarlo al momento Antes de De ser oscuro De ser oscuro Que la haya manipulado Y cuando llegamos a eso Se destraba todo Pero bueno Elizabeth Hay que ver Si hay en la casa algo Habría que limpiar la casa Y yo creo que debe ser De la casa Pero bueno Vamos a ver Porque también Debería por favor Contanos Si después tuviste Algún episodio Vos personal En otro lado Si esto se volvió A repetir en otro lado O si volviste A soñar con esto O algo te pasó O si va Si sentís que Viste a veces Estás cocinando Limpiando O caminando Y sentís como que Hay algo atrás tuyo O algo te está viendo Bueno Y ahí algo Si algo de eso te pasa Es que puede haber algo Ahí en tu campo Violatorio adherido Bueno eso pasa muchas veces Personas que se sienten Observadas O como si hubiera algo ahí También la clave Son los pensamientos Hay muchos pensamientos Negativos Que vienen de la nada Hacia nosotros Y no sabemos De dónde vienen O eso puede ser O alguna energía Que esté ahí O puede ser Una proyección psíquica Como hablábamos antes Que es de alguien vivo Que está Proyectando Todos sus pensamientos Que nos llegan A nosotros Puede ser también Una mamá O un padre Una figura Así que Que nos transmita Con toda su intención Todos sus pensamientos Y obviamente Nos llegan Nos llegan La información Ah pará Porque no lo había visto Elizabeth Nos pone Que nació Con mediunidad Desarrollada Claro Entonces ves todo Te ves las entidades Un montón de cosas Sí Y el portal Estaba justamente En lo que sería El centro de la casa Sí ¿Cómo se llama Ese tipo de regresión? No, eso ya Ah Sí Regresión A vías pasadas O regresión A vías pasadas Pero a colación De lo que dice Elizabeth Lo que nos podemos Encontrar también O lo que podemos Tener es Las famosas Energías De otra dimensión Bueno Esas son las que están Fuera de este planeta Que también está lleno Buenas, malas Son mis favoritas Esa es mi área Sí Las energías De otra dimensión Suenan Bueno Resultar Fantasioso Pero bueno No sé si se dieron cuenta Esta época De pandemia Cada vez Se empieza a ver Lizar más videos De luces en el cielo Cosas locas Que están pasando Bueno Los extraterrestres Existen Están Algunos son buenos La mayoría Son malos Lo que pasa es que Los buenos No aparecen Porque bueno Tienen miedo también Claro Tienen miedo Sí Pero bueno ¿Cómo podés Darte cuenta? Bueno Si alguna vez Que salió Alguna mancha Extraña En el cuerpo Que después Desapareció Mágicamente Sangrados Sangrados De oídos Sangrados De nariz Sueños recurrentes Con luces de colores Bueno Hay gente que Recuerda Las visitas O recuerdan Ser abducidos Hay mucha gente Que si lo recuerda Realmente Pero puede decir Lo que pasa es que No lo hablan Con todo el mundo Porque Es un tema Que se tratan De loco Pero bueno Nosotros estamos Acostumbrados A ver esas cosas También es un tema Porque pueden llegar A colocar implantes Y generalmente Ellos no pueden Necesitan hacer Experimentos Ellos experimentan Entonces necesitan Al humano Para experimentar Y a veces Ahí ocurre El robo de energía Te sentís cansado O cansada Falta de deseo Sexual De intimidad O todo lo contrario O todo lo contrario Que tienen como ya Una locura Más o menos En lo sexual También están siendo Siendo intervenidas Por estos seres Que están experimentando Con los seres humanos Con el tema De lo sexual Si porque la energía La sacan de ahí Ellos se alimentan De necesitan energía Y cuando contactamos Con la entidad Se manifiestan Que una de las cosas Donde se alimentan La energía más preciada Es la sexual Viste que Se dice que La energía sexual Es muy importante Es muy especial Es sagrada Y no se debería ir Por ahí Dando esa energía Por todos lados Bueno es así Ellos manifiestan Que sí Que es una energía Muy muy importante Acá quiero contar Un caso rápido De una energía De otra dimensión Me contactó Un paciente Tenía un problema En su Miembro En su eyaculación Que manifestaba Que era Era algo extraño Manifestaba como Un líquido Que quemaba La piel Y salían pollas Cuando eso sucedía Bueno Urólogo Médico Pastilla Tratamiento Y eso seguía Y eso seguía Y eso seguía Bueno Contactamos Con esta Energía Sí Contactamos con esta Energía De otra dimensión Costó Porque se esconden Se manipulan Son muy difíciles De trabajar Pero bueno En resumen Yo les quiero contar esto Para que vean Cómo de una patología O de algo Que pasó Que le pasa a una persona En este plano Cómo puede estar Asociada a algo De otra dimensión Y puede llegar a Torturarle la vida Bueno De pasar de este problema De la eyaculación Nos fuimos A contactar Con esta energía Y lo que había ahí Era una Se implantó Un ADN En el miembro Y en su sangre Y lo cual Esta persona Me decía Yo no quiero Tener relaciones No quiero tener Sexo Porque Sentía Y se Sabía que se volvía Loco en ese momento Era Era una cosa De una locura Y después estaba Como tres Cuatro días Estirados Sin tener energía Para nada Bueno Afortunadamente Pudimos Costó Contactamos Con esta energía Trabajamos Se retiró El implante Y Bueno Está chocho Porque puede hacer Todo con normalidad Sin Sin tener eso Pero bueno Las energías Suelen hacer Es muy común Que implanten Bebés Las mujeres Se sienten Embarazadas O con síntomas De embarazo Que no lo tienen Porque No están embarazadas Si tienen esos síntomas Puede haber algún implante Las energías De otra dimensión También es Una raza Con la cual Podemos estar cargando Nuestro cuerpo humano Físico Que uno piensa Voy a tener un extraterrestre Encima La realidad Tiene que ver Como hay entidades Hay enemas perdidas También hay extraterrestres Pero vienen Extraterrestres Porque vienen De fuera Del planeta Tierra Entonces Pero son energías Que también están Como en cualquier lado Así que bueno Está bueno Que se saquen Todas las dudas Si tienen alguna duda Que después nos quieran Hacer por privado Sobre su tema En especial No tengan vergüenza De expresar Sus temas Todo lo que sienten Lo importante Es que puedan Sacarse todo eso Encima Y bueno Con personas Que también Los van a mirar Amorosamente Y no Y la intención Está puesta en ayudar Y en que puedan Estar mejor Y bueno Que no sigan con eso Con esas cargas Que son innecesarias Si de eso se trata Uno a veces No No está preparado O tiene miedo En realidad Pero no hay que tener miedo Repito Lo único que hay que hacer Es querer transformarlo Animarse también Porque no es una pavada El proceso Hay que poner mucho Porque no es fácil ¿No? Yaro pregunta ¿Y se puede hacer Regresiones virtuales? Bueno Afortunadamente Sí Por suerte Sí Eso a nosotros Nos ayudó un montón Porque nos expandió Podemos atender Mirá Las regresiones presenciales Y las regresiones online Tienen la misma efectividad Porque el paciente Nos va a estar escuchando En el consultorio No nos ve Nos ve cuando entra Nos saludamos Claro Pero después se acuesta Y está en su mundo Está en su mundo El paciente no necesita Vernos físicamente Nosotros sí Y eso es lo que se logra Con la conectividad Y con el Skype O con el Zoom Tienen la misma efectividad Lo único que Que hay que cumplir Un mínimo protocolo Que es de conectividad Los auriculares Si la gente Se pone Una cintita acá Para que el auricular No se caiga Porque cuando Entrás en regresión Empezás a temblar A darte vuelta Según qué ¿No? Es muy Igual es todo Muy controlado No es que va a empezar A tener algo raro Sino que Sí, sí Puede tener Algún movimiento Depende de lo que Haya ahí Por eso mismo Es mejor Poder verlos Si tienen la cámara Mejor Porque puede haber Alguno que otro Movimiento involuntario Leve Nada raro Ni que va a empezar A saltar De nada Porque eso No sucede Pero sí está bueno Poder captar Si hay algún mínimo Movimiento Que nosotros Ya nos vamos Dando cuenta Qué es lo que Puede haber ahí ¿No? Claro Por eso que Sí Respuesta es Sí, Charo Se pueden hacer Relaciones virtuales Tienen la misma Efectividad Cumpliendo este protocolo De conectividad Lo podemos hacer Perfectamente Si tenés wifi Unos auriculares Para escucharnos Es lo mismo Que presencial Te vamos dando Las consignas Indicaciones Instrucciones Y vamos Profundizando Hasta ver Dónde llegamos Para trabajar Tu cinto Guau Tenemos un montón De mensajes Bueno, muchas gracias A todos Gracias Igualmente Ya en un ratito Ya nos tenemos Que despedir Pero cualquier duda Que tengan No hace falta Que quieran Hacer una sesión Solamente Si tienen dudas Para sacárselas Y no estar Con cosas pendientes Que puedan De a poco Ir resolviendo Algunos temas Nos pueden escribir Preguntarnos Con todo nuestro amor Les vamos a ir Comentando Teniendo toda la información Que necesiten No nos cuesta nada Obviamente Que nos encanta Hablar de todo esto Así que Consultennos Que no No hay ningún problema Con eso Sí Aquí K Gómez Consulta Si le llaman Energía A los extraterrestres Sí, claro Energías De otra dimensión Son seres De otra dimensión Son energías De otra dimensión Son energías Y vaya Que energías Son muy potentes A ver Qué más tenemos acá Bueno De Colombia Hola Colombia Qué lindo Colombia Qué más tenemos Desde Corot Más de Colombia Hay riesgo Bueno Esto no Tenemos el sorteo Vamos a anunciar A la ganadora Nos está hablando Nuestra productora general Sí, espera Vamos Redoblantes Redoblantes La ganadora De esta sesión Que tiene que ver Con las postelaciones Que se estuvieron Sorteando por Instagram De la sesión Sí Sí, perfecto Se van a volver a hacer Otros sorteos Así que estén atentos Presten atención A los mensajes De Telegram Sí, hay que estar En Telegram Hay que sumarse Al grupo Al canal En Telegram De Fundación Mico Almena Y ahí Se van a estar Haciendo más sorteos Bueno La ganadora es La ganadora es Lo vamos a anunciar Ahora María María GL Ahí está Desde Bugavalle Bueno María GL Felicitaciones Todos los aplausos Viva Ganaste una sesión Bueno Y van a volver A sortear otra sesión Que está buenísimo Para este proceso De sanación De transformación Así que bueno Muchas felicidades Y que se animen A hacer sesiones De regresiones Que están buenísimas Y con nosotros Y con nosotros Y Ah Bueno Mi colmena Está a full Nos están avisando Que para las personas Que nos acompañan Esta noche Hay otro obsequio Que es una sesión De constelación De vínculo Y trauma Buenísimo Muy bien Viene genial Y esto también Bueno Hay que ir a Telegram Así que vayan A Telegram Y ahí Van a estar Y consulte Por todas las terapias Que hay acá En Fundación Mi colmena Que hay un montón Un montón De terapeutas Que están Que son súper valiosos Para que puedan Aprovechar Todas las terapias Hay de todo Sí Un montón de cosas Eso La verdad Que sí Lo que está haciendo Fundación Mi colmena Es un esfuerzo titánico Para llevar Todos estos mensajes Así que Ahora que no hay Más que palabras De agradecimiento Son lo más Mi colmena Bueno Tenemos otro sorteo Ahora mismo Ah bueno Ya mismo No se vayan Compartan Para las personas conectadas Así que Compartí el link Que se conecten A ver Todos los que compartieron O compartan ahora No, no Sí Va a ver A ver La primera No, no lo voy a decir todavía Pero sí Vamos a sortear Otra sesión De constelación De vínculo y trauma Con Lina Durango Sesiones de constelaciones De vínculo y trauma Tenemos todo el chivo ahí Sí, sí, sí Estamos trabajando en vivo La producción Nuestra jefa Nuestra jefa De producción Eliana Una genia Sí, gracias Eli Sos Muy brosa Para la primera Persona que escriba En el chat Ah, ahora Ahora, ya ¿Quién? Ah Ah Sí Que se trata Del taller Que está dictando Fundación Micolmena Ahí está La primera persona Que escriba En el chat De qué se trata El taller Que está dictando Fundación Micolmena Para emprendedores ¿Qué es? Se lleva Se lleva Esperen Esto está en vivo De verdad El cupo Jeje No, jeje No, jeje Vamos a ver Bueno y también Cuéntenos Ya que estamos Qué les pareció la charla Si quieren preguntar Algo más A nosotros nos encanta Hablar de esto Más Podemos estar acá Hasta las 3 de la mañana Te amo hermanita Luz de Guizamón Genio Los amo Gracias Muchísimas gracias Te amamos también a ti Luz Gracias Paul Y mi tía Toda la gente También se atendió Con nosotros Muchas gracias He vivenciado Muchos tsunamis Incluyendo el de Japón Todo en el plano astral Bueno, esto también Es recurrente Las premoniciones Bueno, eso también Puede ser Que tenga que ver Con algo extraterrestre Puede ser Porque hay muchas cosas De premoniciones El fin del mundo Todas esas cosas así Habría que ver La información que tenés En tu campo vibratorio Y qué es lo que hay ahí ¿No? También hay extraterrestres Bueno, ¿no? Que no necesariamente Son los que te hacen Experimentos Ni te ponen implantes En esas cosas Que son reales Porque, bueno La persona que Que está en el consultorio Está vivenciando Todo eso Y siente todo eso En su cuerpo Así que, bueno Una vez que se pueden sacar Todos esos implantes Y todas las cosas Que te van haciendo Que la persona Te puede contar El cambio significativo Que tuvo en su vida Así que Es cuestión de creer O reventar ¿No? Mientras se define El sorteo ¿Me dejas? Ya que estamos hablando De extraterrestres Hablar un poquito De ufología ¿Puedo? Sí, sí Arranco hablar de esto Y aclaro que no paro Bueno, cuando hablamos De extraterrestres De buenos y de malos Bueno Están los malos Que entre otros Los más conocidos Los reptiles Y están los buenos Los grises también Los grises Mi investigación Hasta el momento Yo se los cuento Tal cual lo he investigado Tal cual las experiencias Que he vivenciado Con mis pacientes Nosotros estamos En este plano ¿No? Planeta Tierra Somos seres humanos Dos manos Dos piernas Perfecto Ellos están en otra dimensión Aparte Totalmente distinta A la nuestra Y entre ellos Hay como una disputa De De quien asiste Y quien hace daño Los que hacen Los que hacen daño Nos quieren destruir Y los buenos Nos quieren asistir A ayudar Así que Nada Hagámonos amigos Porque no son Algunos La mayoría No son enemigos Nos quieren asistir Se viene Se viene un gran cambio En el mundo Y estas energías Están cada día Cada día más presentes Bueno Igual no tenemos más tiempo Pero la próxima charla Que Nos sacan del aire Nos sacan Bueno Anunciar la ganadora Ganador Vamos a despedirnos ¿No? Muy bien Antes de decir la ganadora Les vamos a recordar Sí La Fundación Nicolmena Está dictando Entre otras cosas Este taller De velas mandarinas Sí Unas velas Con una técnica Innovadora Para las personas Me interesa Sí Para las personas Que necesiten Una idea de negocio En familia Bueno Muy interesante Esto Sí Eli Si va a estar También la información Toda disponible Seguramente En Fundación Nicolmena Para que las personas Puedan Ver Todo el contenido De que se trata Sí Se pueden apuntar Cupo limitado A 10 dólares Y se desarrolla El 14 de febrero Estás en Argentina Aquí se celebra El Día de los Enamorados Así que podés Quedar bien con tu pareja Y regalarle Sí El taller Y la ganadora De la sesión Es De la sesión De las constelaciones Tuti Tuti Liu Ah Tuti Tuti Liu Bueno Felicitaciones Felicitaciones A Tuti Tuti Liu Y a la otra persona También era María María Gele María Gele Que bueno Son las ganadoras De este sorteo De la sesión Así que bueno Genial ganarse una sesión Para sanarse ¿No? Así que me parece Un súper regalo Súper importante Así que bueno Sí Quienes ganaron Quienes ganaron Que les escriban Por privado A Eliana Y a Andrés Para ponerse De acuerdo Para Bueno Para tener su premio Sí A las redes nuestras Sí Por favor Síganos Nuestra fanpage Es Regresiones Y vidas pasadas Y nuestro Instagram Es Regresiones Punto vidas pasadas Bien Hay un montón De información También Para que puedan verlo Ver todo lo que vamos Subiendo El contenido Así que está bueno Regresiones Punto vidas pasadas Desde el Instagram Es donde más Ponemos ¿No? En formación Sí Y también Quienes están en Argentina En Buenos Aires También tenemos algo Para contarles Estamos armando Un retiro Terapéutico De luna llena Regresiones Regresiones Sí Va a haber Arte terapia También Dibujo Va a estar muy bueno Así que si Los que están en Buenos Aires Quienes están interesados Nos escriben a las redes Y listo Bueno Gracias Nos vemos Nos vemos la próxima Esperemos volver Prontos a Mi Colmena Les agradecemos Muchísimas Gracias a los chicos De Fundación Mi Colmena Andrés y Alina Por estar ahí Muchas gracias por todo Gracias Nos vemos